Envidiar la capacidad de movilización, que nosotros la hemos tenido, de hecho la seguimos teniendo, pues al dar de una se sigue convocando gente, pero noto que nuestra gente está demasiado acomodada, demasiado dormida en este momento, que falta esa fibra que teníamos antes y ahora pues de momento el hindú tiene esa capacidad de movilización. En Partido Socialista nada, porque en Partido Socialista es sucursal de lo que vivían en Madrid y veo que no tiene ni respeto a su propia historia, por tanto no ha envidido nada. Podemos es una incógnita, Podemos, yo creo que, y además no es un partido virtual, por mucho que diga, y de momento están demostrando que son como los demás, es decir, pues al principio llegaron a aprovechar una coyuntura muy bien, que es un momento donde los desahucios, la austeridad, la corrupción, veía la gente que el PP y el PSOE era la misma cosa, la novia, y surgen estos con fuerza y les ayudan, porque la sexta y cuarto y el canal cuatro, pues oye, les ayudan muchísimo. En una sociedad mediática era fundamental y ellos supieron manejar eso. En todo caso les puedo envidiar esa capacidad de estar, pero claro, pero para que tú estés te tienen que llamar, porque si no te llaman por mucho que seas muy bueno, pues no sabes el gusto. El PP no envidia nada porque me fijo, por ejemplo, en Alemania, y la derecha en Alemania, nadie de la derecha alemana reivindica el racismo. En cambio aquí, la derecha española sigue reivindicando el franquismo. Y lo que cuesta, fíjate, el valle de los caídos, las calles, los partidos no envidia. Lo que pasa es que, bueno, tienen a un personaje como Guillermo Rajoy, que tiene una manera de proceder, que en el momento de eso va bien y no tiene disidencias. Y además, en los partidos políticos, la gente no quiere que haya líos, pero también, si no tienen líos, significa que no es muy muy democrático. Y la gente quiere que sean democráticos. Es decir, que es difícil casar la democracia con un partido político que la gente le quiera ver capaz de resolver sus propios problemas. Porque si no es capaz de resolver los suyos, ¿cómo va a resolver los demás? Gracias por ver el video.